7 y 23 de la mañana, vamos a analizar en este momento la crisis energética que atraviesa el país y para eso nos acompaña el Ministro de Energía, Antonio González. Ministro, buenos días. He pronunciado González como debería ser su apellido, que es proveniente del portugués. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias Liz, correctamente pronunciado. Bueno, dicho eso, Ministro, pues bueno, el Ecuador ya enfrenta un estiaje que tiene mayor intensidad e incluso se ha anticipado conforme estaba lo previsto, ¿no? Y ante eso, comenzar a analizar las soluciones. Ya se ha dicho que a partir de este jueves estaría finalmente instalada esa barcaza turca que se encuentra en Guayaquil. De ser así, ¿cuándo estaría ya operativa generando energía, Ministro? Es correcto. La idea es tener la operativa el día lunes. Estamos terminando unos temas técnicos, pero lo más probable es que el lunes entre en producción la barcaza, agregando 100 megavatios al sistema integrado. Ahora, vino seguido de eso. Hace unos días se anunció que no sería la única barcaza porque se prevé ahora contratar una adicional que provea 200 megavatios más. ¿Empezó ya el proceso quizás de licitación para adquirir esta nueva barcaza que también se instalaría en Guayaquil? Es correcto. Ya hicimos, ya posteamos en la web una plataforma para que interesados puedan poner sus expresiones de interés. Esta es una campaña que agregaría unos 750 megavatios al sistema, que son los que nos faltan para estar preparados para que no existan cortes. Entonces, dentro de esos 750 megavatios está dividido en dos partes. Una parte es alquiler y una parte es compra. De la parte de alquiler incluye 200 megavatios de barcaza y estaría ubicada en el mismo lugar. Ahora, hablemos de esa parte de alquiler que tiene que ver con una nueva barcaza. Ya ustedes han dicho que por más de que esto se enmarque, estas contrataciones dentro de una declaratoria de emergencia, va a ser por un proceso de licitación. Pero, ¿hay interesados? ¿Pudiera ser otra barcaza de Car Power quizás la opción? Es correcto. Por eso mismo tenemos abierto durante esta semana esa plataforma donde todos los interesados pueden poner sus propuestas. Todos pueden poner en cuánto tiempo, a qué costo por kilovatio para nosotros revisar esas propuestas en una manera de expresión de interés. Entonces, posteriormente, creo que es el 2 de septiembre, la idea nuestra es ya lanzar la licitación. Entonces, ahí podría aplicar Car Power, cualquier otra compañía que tenga esos 200 megavatios, pero también, o puede ser dos, ¿no? Siempre y cuando cumplan con los 200 megavatios, pero lo que vamos a premiar es el tiempo. Lo más rápidamente posible, eso tiene más peso en la evaluación para poder seleccionar. Pero, ¿pudiera haber una gestión quizás ya más adelantada, a lo mejor con Car Power, debido a que ellos son los que van a operar ya la primera barcaza que entraría en funcionamiento acá en el país? Ellos tienen que aplicar y pasar por el mismo proceso. Evidentemente, es una compañía bastante grande, tienen una flota que está por todo el mundo, están 12 países en América Latina, no es ningún secreto. Y están enviando otras barcazas a la región porque estamos, desafortunadamente, algunos países estamos en este tema de emergencia energética y esa solución es una solución rápida que podemos nosotros agregar al sistema. Entonces, seguramente Car Power va a participar. No lo puedo garantizar, lo vamos a saber una vez que tengamos ya la licitación puesta en el sistema. Cuando usted días atrás mencionó, ya adelantó, la idea de contratar una barcaza más de alquilar, una barcaza más, dijo pueden ser dos o tres. Entonces, no es que pudiera ser una tercera que aporte más de 200 megavatios, sino que pudieran ser dos que completen 200 megavatios de energía. Es correcto. La necesidad ahora es 200 megavatios adicionales de alquiler de barcaza. Entonces, puede ser que sean dos barcazas de 100 o una barcaza de 200. Ahora, cuando usted dice que sí va a ser importante considerar el tiempo, quizás sacando números y viendo los plazos que conlleva un proceso de licitación, ¿para cuándo se proyectan que pudiera ya estar cerrado, finitiquitado y tener una nueva barcaza en el país? Eso obviamente va a depender finalmente en cuál es la oferta que cuelgan en nuestros sistemas, pero por la experiencia anterior podríamos estar hablando de algo que llegaría en noviembre, lo cual sería tremendamente de apoyo para nosotros. Obviamente trataríamos que sea antes, pero en tiempos yo diría que podría estar aquí el mes de noviembre si se replica lo que pasó la vez anterior. Usted dijo 200 megavatios de alquiler, 500 de compra. Hablemos de esa parte ya de compra. Se había mencionado la intención de contratar unidades térmicas duales que apoyen, usted dijo en ese momento, en la producción de gas en el campo Amistad. ¿Hacia dónde se apunta con esa contratación? ¿Qué es lo que se busca realmente adquirir? Vamos a ubicarlas en cinco diferentes... ...y son más o menos alrededor de 100 megavatios cada una, alguna 120, tal vez otra 80. Van a estar en Salitral, Esmeraldas, Durán. Y la idea es que todos estos nuevos generadores sean duales mirando hacia la explotación del gas en el campo Amistad. Entonces, esa especificación técnica lo que nos ayuda es más adelante, una vez que tengamos una producción de más de 20 millones de pies cúbicos de gas, podamos utilizar las mismas máquinas. Me olvidé mencionar, también estamos lanzando alquiler de 40 megavatios para termogás Machala. Eso es de maquinarias que estarían instaladas trabajando en termogás Machala adicionalmente. ¿Pero para cuándo se lanzarían estos procesos de contratación de licitación para adquirir ahora estas unidades térmicas? Todos saldrían igual, ambos, tanto la contratación de alquiler como la compra, van a salir el 2 de septiembre. Ya hemos hecho el estudio, hemos trabajado duramente con el equipo, seleccionado las mejores ubicaciones con el menor costo para instalación y también estratégicamente la ubicación para no afectar demasiado el sistema. Toda esa parte ya la hemos hecho y también hemos hecho el lanzamiento de la plataforma para la expresión de interés. Ya lo que nos queda es cerrar la expresión de interés, preparar los términos de referencia para la licitación y lanzarla el 2 de septiembre. Ahora, con todo esto, ¿cuánto se estaría cubriendo, ministro, de ese déficit de 1.080 megavatios, que fue lo que en su momento citó el CENACE ahí en el país? Bueno, Liz, nosotros ya contratamos 341 megavatios que están entrando en el sistema de aquí a fin de año y con esta compra adicional hemos cubierto el déficit de CENACE. Lo que tenemos es que estamos corriendo contra el tiempo porque se adelantó el estiaje y estas compras, hasta que esté la instalación, se toman 2, 3 meses y esa es donde estamos ahora en ese trabajo para ver cómo evitamos que existan cortes. ¿Qué es lo que estamos proponiendo a la ciudadanía? Y aprovecho el momento que estamos en esta entrevista, es el plano de eficiencia energética. Nosotros queremos lanzar una campaña de eficiencia energética que tiene dos aristas, una arista que es una arista de ahorro, en los hogares, los comercios, las industrias, en la cual se da una rebaja a la tarifa. Por ejemplo, si en octubre del 2023 tuviste un consumo y en octubre del 2024 ese consumo es inferior, vas a recibir un descuento. Esa es una arista. La otra arista es el tema de los privados. En manos de los privados, pues ellos tienen sus generadores. La idea es que ellos nos apoyen voluntariamente, prendiendo los generadores en las horas pico, descolgándose de la matriz, liberando esa oferta de energía para poder darle a los hogares. Nosotros creemos que si hay apoyo en esta campaña, pues vamos a reducir muchísimo y mitigar muchísimo los riesgos de corte para el estiaje que estamos enfrentando. ¿Disminuir los riesgos de corte, pero no eliminarlos? ¿Está latente la posibilidad de que sí tengamos apagones? A ver, ¿está latente la posibilidad de que sí tengamos apagones? Es posible. Evidentemente estamos trabajando para que eso no pase y todos los días estamos revisando los caudales que hay en los embalses. Todos los días estamos haciendo esa revisión. Como ustedes saben, hace un par de días Colombia decidió restringir un poco la venta para el Ecuador. Esto se debe a que ellos también tienen un estiaje muy parecido al nuestro. Entonces tuvieron que hacer ese cambio. Ahora nos están vendiendo energía a base de combustible. Entonces, evidentemente, tenemos que tomar en cuenta eso. Una de las estrategias que habíamos tomado es preservar al máximo posible de embalse en Masar, lo cual lo hemos conseguido, pero ahora ya vamos a tener que empezar a utilizarlo. Entonces, día a día estamos trabajando con el equipo para que estos cortes no ocurran. Sin embargo, dada la tremenda hidrología que está ocurriendo ahora, no es garantizado. El panorama es incierto porque Colombia dice que nos va a vender esta energía térmica siempre y cuando tenga un excedente. Si ellos pasan por problemas, podrían suspender la venta. Ya en abril pasamos por una situación similar, ministro. Es correcto, es correcto. Y de nuevo, eso solamente sobresalta la crisis energética regional que nos pasó a muchos países que entramos a la transición energética tal vez sin una buena planificación de lo que es la base de generación. Eso es algo que lo hemos visto en otros países en la región y nosotros ya hemos tomado medidas para garantizar que esta crisis, que va a ser de dos o tres años, sea exitosamente cubierta con las acciones que estamos tomando a mediano plazo, más que nada con la entrada de otros sistemas apoyados con el sector privado para lo que es de energía renovable. Y adicionalmente, estamos muy enfocados en el largo plazo, en atraer inversión para tener plantas geotérmicas en el Ecuador, que no tenemos ninguna. Y es un tema que nos ayuda en el largo plazo para volver a retomar lo que es la soberanía energética, que la perdimos hace algunos años y vamos a estar sin la misma por un par de años más hasta que tengamos nosotros una generación de base estable como lo es la energía geotérmica. Ahora, ministro, en abril, cuando hubo esta restricción de venta de energía por parte de Colombia, llegamos a pagar más de 60 dólares por kilovatio hora. La energía térmica de por sí es más costosa. ¿Cuánto estamos pagando ahora por esta importación de energía por kilovatio hora? Creo que alrededor de 20 y pico, 30. Estábamos pagando 16, creo que estamos pagando como 30 centavos ahora. No he visto el último. Y un valor de cuánto se lleva invertido hasta el momento también por esa importación de energía, porque en el 2022 Ecuador pagaba por ese kilovatio hora 5 dólares con 95 centavos. En el 2023, esa cifra casi se cuadriplicó, pues llegamos a pagar 21 dólares con 64 centavos. Y ahora, pues incluso ha subido ese valor. Correcto. No tengo el dato exacto, pero se lo puedo hacer llegar posteriormente para darle la información de enero para acá. Lo que sí sé es que el mes de junio o el mes de julio pues estábamos pagando unos precios competitivos. No eran precios malos para el Estado. Ahora que cambió esta... Correcto, porque evidentemente ellos están en el mismo problema que nosotros por la relación climática. Entonces tienen que proteger primero su entrega. Es normal, nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Ahora, ministro, voy a regresar a algo. Tengo dos preguntas sobre lo que usted ya ha mencionado. La primera, ¿cuánto suma el monto quizás de lo que el país está invirtiendo dentro de lo que va a implicar las nuevas adquisiciones para hacer frente a este estiaje? Lo que se prevé, ¿no? Alquiler de una nueva barcaza, la compra de estas unidades térmicas para sumar estos 700 megavatios. A ver, lo que es... Digamos que para darle un monto aproximado, porque yo realmente... Nosotros no vamos a tener ese dato hasta no tener ya las ofertas recibidas y analizadas, pero debería ser alrededor de 1.200.000 por megavatio. Entonces, si tenemos 750 megavatios, estamos hablando de que probablemente tengamos unos 900 millones, 1.000 millones. Y lo otro era conocer ya cuándo se va a lanzar este plan de ahorro de electricidad, porque ya en algunas entrevistas lo ha venido usted citando. ¿Cuándo oficialmente se lanzaría esta campaña? Perdón, de eficiencia energética. Sí, el plan de eficiencia energética. Sí, justamente estamos trabajando con el equipo ya para dejar definida cómo va a ser la campaña de comunicación. Hoy día casualmente tenemos una reunión con el área de comunicación para preparar cuáles van a ser las medidas, cómo vamos a conversar con las cámaras, con el público en general, y obviamente anunciarlo en una campaña que deje muy claro cómo es que va a funcionar las dos aristas para que todos puedan ayudarnos a participar, a apoyar, para que no existan cortes en el estiaje. Quiero tocar otro tema que tiene que ver también con el ITT, ministro. Este 31 de agosto se cumple ya un año que la fecha que dio de la Corte Constitucional para comenzar a retirar todo lo que implique la explotación en ese campo petrolero de manera ordenada y progresiva. Ya vimos un comunicado del gobierno diciéndole a la Corte Constitucional que haga el seguimiento de este dictamen, pero ¿cuál es el plan de acción que se va a ejecutar o se va a implementar ya para el cierre de actividades? Correcto. Bueno, en la documentación que entregamos, como usted sabe, hubo un comité que trabajó, se reunió cuatro veces, contó multiministerial, donde se preparó el plan que es el más rápido y que a la vez garantiza mitigar al máximo cualquier riesgo ambiental, jurídico, financiero, social que pueda causar esto que es inédito. Usted sabe que nunca en ningún país se ha hecho esto. Entonces no es que existe una guía como para poder hacerlo, no hay reglamentos, no existen, digamos, no tenemos realmente un ejemplo que seguir. Entonces, ese plan lo que nos ayuda es a establecer hitos, son hitos que recomienda la parte técnica en el menor tiempo posible. Nosotros ya vamos a empezar cerrando algunos pozos. Como saben, no ha habido inversión en ITT desde la consulta popular. Entonces, ya hemos identificado ese plan, es un documento bastante amplio, tiene más temas técnicos, pero el plan es ya empezar con eso. Muy pronto estaremos visitando ITT, donde ya podemos enseñarle al público y a la prensa cómo ya estamos empezando a cerrar pozos en Yasuní. Entiendo que no hay todavía una fecha exacta, pero el ministro de Economía en este espacio, el día lunes, decía que el cierre total pudiera tomar hasta cinco años. Cinco años y cinco meses, es correcto. Esa es la propuesta. Si todo sale bien, tenemos que hacerlo de una manera pragmática, de una manera segura, sin tener ningún tipo de impacto ambiental y social en el área donde vamos a operar. Porque evidentemente, esto, como le digo, no se ha hecho nunca y tiene que hacerse de una manera responsable, de una manera expedita, pero responsable. Entonces, tenemos unos tiempos ajustados, pero que nosotros creemos que lo podemos conseguir. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en 24 horas. Que tenga un buen día. Me hizo un gusto, como siempre. Que tenga un buen día. Igual para usted, nuevamente estuvo con nosotros el ministro de Energía, Antonio González, ampliando los detalles de las nuevas adquisiciones para hacer frente al estiaje dentro de esta crisis energética.